Llegamos al viernes 26, señoras y señores. Gracias a Dios, es viernes. Dios, hombre, el viernes de Survivor, Lito. Yo no sé por qué nos emocionamos, mi hermano, si todos los días son viernes. Pero se siente esa energía de viernes, se siente esa energía de gracias a Dios es viernes. En inglés, ¿cómo sería? Thank God it's Friday. Oh, yeah. Tomasito, Tomasito, hoy estamos de fiesta porque es viernes, así que vamos a hacer una bailadita. ¿Cómo ves mi bar en el que estoy? No, ya vi que abriste un bar, ¿eh? O sea, ver, invítanos, por favor. Es el tío de Tomas. Ay, oye, este Tomas. Pero ese lugar se me hace conocido, ¿eh? Como que siento que hay chicas ahí bailando o algo así. Mira, mira. Ah, mira. Como la de tus tiempos, mi hermano. No, bueno. Buenísimas las rodas. De los billis. Viernes, señoras y señores. Vamos a disfrutar el día de hoy, mi querido señor López del Arte. Ya me están preparando unas mimosas. Ya te mandé unas allá a tu lugar. Así que vamos a bailar. Por favor. Estoy contento. Ya para de dicho. Ya como sabes, porque yo sí lo oigo aquí. Ah, bueno, ok, ok. Yo sí lo oigo aquí. Oye, Miquelito. Bueno, este, pues qué buena onda, ¿no? Que ya estamos en esta semana número 14. Terminando la 14. 14 semanas de encierro, señores y señores. Parece mentira, pero así es. ¿Cómo te has sentido? Así es. Pues yo me he sentido... ¿Contento? Me he sentido bien. Me he sentido bien. Me he sentido, este, un kilo por día, ¿no? En vez de un kilo de ayuda, un kilo por día. ¿Por qué no mencionarlo? Ya la verdad estoy un poco preocupado. Tengo que hacer algo por este peso porque sí estoy subiendo el peso. Y es importante recalcar que, pues, me he sentido bien. Me he sentido, me he sentido, este, sano o protegido, ¿no? Por decirlo así. Y contento, ¿no? ¿Estás contento? Contento. Contento. Estamos bien. Estamos bien. Estamos tranquilos. Digo, ya llega un momento en el que dices, ¿sabes qué? Ya necesitamos vender o algo porque está, o sea, nos está apretando el cinturón de la gordura, pero también nos está apretando el cuello, ¿eh? No, no, ya, esto ya. No, pero bueno, bendito, estamos bien y seguimos en este avance, ¿no? Entonces, pues, bueno, la verdad es que hoy es viernes, señores, y hoy se demuestra con sexo. Sí. Sexo, sexo, sexo. Y no lo digo porque... Sexo, sexo. Exactamente. Dicen que viernes toca. Dicen es viernes. No sé. Y sabes qué, Lito, lo bueno o lo malo es que, pues, en toda esta centena, cuarentena que se convirtió en centena, pues, todos los días son viernes, entonces, todos los días toca, mi hermano. Bueno, pues, yo creo que ya muchos están reinventando cómo tener este acercamiento mutuo, esta copulación entre personas. Y creo que es importante mencionar lo que reinventar es precisamente innovar y al momento de innovar, pues, es nunca aburrirte, ¿no? Vamos a sacar la casta y ver hasta dónde pueden llegar ustedes como parejas. Los que no, pues, pues, este, hacemos arte. Ahí sí. Manualidades. Inventamos otras cosas. Arte manual. Arte manual, ¿no? Entonces... Descubres otras cosas cuando llegaron a... Bueno, cuando llegó a la contingencia y dices, ah, hay guantes de nitrilo. Ah, mira, hay guantes también de látex completamente, este, ¿cómo se le dice? Esterilizados. Hipoalergénicos. Entonces, bienvenido a los guantes. Exacto. ¿Por qué no probarlos? Vale la pena probarlos. Bueno, un poquito más adelante, tres temas y nos vamos a sexo, señoras y señores. Así que aguántense un poquito. No se vayan. Tenemos que hacer comentarios nada más de esto, mi tío Lito. De unos estudios, ya sabes, ¿no? Siempre sale lo mismo. Ya pasó el tiempo, ya se vino el temblor y no falta quien diga, es que lo dijo Madame Sassou hace ocho meses que iba a temblar. Igual, igual sucede, ya sabes, con la pandemia, no es que todo mundo lo avisó, todo mundo lo dijo, todo mundo es un fregón y hay estudios así de hace décadas donde alertan de una emergencia mundial por coronavirus, señor del arte, aunque usted no lo crea. Desde hace décadas dicen que se alertó sobre esta posibilidad de que el mundo se enfrentara a esta emergencia mundial generada por coronavirus. Además, proveniente de los murciélagos, ¿eh? No solamente dijeron coronavirus, sino aparte dijeron proveniente de los murciélagos. ¿Cómo lo es? Ah, sí, la verdad es que sí. Qué buenos efectos pone Tomasín, ¿eh? O sea, luego, luego la gente de producción, ¿eh? Con los efectos de ladridos de perros. No sé por qué dijimos murciélagos. Tomás, eso no iba ahorita. Ese Tomásín, no, bueno. Bueno, a lo que vamos precisamente es que sí, de hecho hay una revista que muchos conocemos que creo que se llama, no sé si es National Geographic o, no, creo que sí es National Geographic, una cosa así. Pero bueno, ya ves que también hacen como artículos de investigación de diferentes partes del mundo y, o Discovery, alguna de estas revistas que se dedican a esto. Entonces hay una revista del 2009, creo, si no me equivoco, 2008, por esos años, donde, pues ya se hablaba del coronavirus, ¿no? Ya se hablaba del tema del coronavirus, que era un virus transmitido por los murciélagos y que estaban estudiándolo para que fuera investigado y tuviese una cura en caso de, pues, afectar a los seres humanos, ¿no? Que iba del murciélago al ser humano y que podía provocar una pandemia. Entonces, pues ya desde ese entonces ya se tenía. No sé por qué no se pudo tomar algún tema de vacuna, ¿no? Porque no hay algún tipo de receta para aliviarlo, no tengo idea. Pero, como ya lo hemos mencionado infinidad de veces y también el secretario López-Gatell, solamente hay que tener buena alimentación, buena, este, para aumentar nuestras defensas, ¿no? Buena inmunidad, hay que cuidarse y ya, nada más. Con eso lo hacemos, mi querido Lito, como siempre, ¿no? Exactamente. Pues ojalá todos supiéramos cuándo tenemos buena inmunidad precisamente para no enfermarnos, ¿no? Exacto. Fíjate que ayer me enteré, hablé con una amiga en la tarde. Cuéntamelo. Me platicó de una amiga de ella, una amiga muy querida, que no se dio cuenta del marido. El marido le pasó el virus, el chofer, el chofer de toda la vida, el chofer de 30 años trabajando con él, asintomático. El marido cuidándose, pero el chofer, pues bueno, no andaba en el relajo, pero de todos modos, pues sí salía a la calle, venía cuidándose, pero... Y el caso es que el chofer asintomático le pegó al esposo, le pegó a la esposa, le pegó al nieto, le pegó a todo el mundo. El caso es que la esposa, 15 días, y se murió. Lamentable. No, sí, la verdad que sí. Por supuesto, por supuesto. Y como estás, señor del arte, ya hay muchas historias que ya son así cercanas, que ya dices, culano, sutano, perengano. Y bueno, a nosotros ya nos pasó igual, no sé qué en tu casa, pero a nosotros igual ya hubo un familiar, un familiar directo ya fallecido. Y amigos, bueno, tú sabes igual de amigos, muchos, muchos que nos han reportado, muchos del medio artístico. Ahí está nuestro querido Joshua, que apenas lleva un mes y medio, va para dos meses. Y que uno dice, no, sigue sin creerlo, mi querido. Pero así están las cosas. Entonces, hay que cuidarse mucho, hermano. Sí, la verdad es que hay que cuidarnos. Digo, ya lo hemos dicho también en broma y lo hemos dicho de muchas maneras. Pero sí hay que cuidarnos, hay que mantener la sana distancia. O sea, yo, la verdad, cada vez que salgo y en la mañana salí, fui a hacer unas cosas. Y de verdad, hay gente que, pues no, simplemente no se cuida y sigue su vida de manera normal. Ya empieza a haber un poco más de comercio del lado oriente de la Ciudad de México, como los tacos, los tamales, las quesadillas, las gorditas. Todo ya empieza a tomar esta normalidad como antes de esta pandemia y empiezan a salir los puestos. Se entiende por el tema de generar un ingreso económico. Pero no hay cubrebocas. No hay una sana distancia. Todos comen, todos agarran el mismo limón, todos agarran el mismo salero, todos siguen así. O sea, no, sigue habiendo como este tema. Los restaurantes o los puestos, pues sí tienen ahí como el gel antibacterial. Y como que recomiendan a la gente que lo ocupen, pero no, no, no lo hacen. Pero bueno, hasta el momento, mi querido Marito, se han descubierto siete tipos de coronavirus. Imagínate, estamos hablando de siete tipos de coronavirus capaces de infectar. Exactamente, capaces de infectar al ser humano. Y entre ellos, pues está precisamente SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, MERS-CoV-2, UKU, no, HKU1, NL63, OC43 y 229E, que finalmente son tipos de coronavirus que pueden infectar al ser humano. Algo que sí, yo quiero, no sé tú qué piensas, mi querido Marito, que este virus lo que tiene es que tiene mucha gama de, o bueno, no sé cómo decirlo, como muchos, o sea, está el virus y hay como más virus de esa misma, de ese mismo virus. O sea, como que es... Transmuta, transmuta. Exacto. Y es muy rápido la transmutación, ¿no? Es muy rápido, que yo creo por eso no han encontrado la cura exacta, porque bueno, en China según ya se tenía y vuelve a haber un rebrote, y este es el tema, o sea, dices, tengo otro rebrote, pero de otro virus, pero del mismo virus es una transmutación. Tú estás canijo, ¿no? Veo que hasta estás desesperado. No, sí, es que está muy cabrónito. Está muy cañón. ¿De qué está desesperado usted, porque lo conozco? No, no, pues es que ya sabes, ¿no? Como así pasan cosas en la vida, ¿no? Pero bueno, ¿qué le va a uno a hacer, Rito? ¿Qué le va a uno a hacer? Tomasín, Tomasín tiene la culpa. Pinche Tomás. Parece que no, oye, parece que no toma en serio lo que hace Tomás. Dice, ah, pues esto no, esto es broma, ¿no? Pero bueno, ¿qué le va a hacer uno? No pasa nada. ¿Qué le va a hacer uno, señor Dolarte? ¿Qué le va a hacer uno? Eso nos pasa por ser, este, pobres y por estar aquí, este, enterrados, ¿no? Es que le hacemos, ¿no? O sea, pero bueno, está bien. Ok, y luego, este, pues le estaba platicando que los millones de dólares... ¿Ah, sigues con lo del SARS? Estaba comentando que el otro día, no, estaba en la alberca desnudos y todo. Ah, no, eso no, 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 eso no, eso no, eso es otra cosa. Oye, hablando de alberca y desnudos, no se pierdan el lunes la interesante entrevista que vamos a tener con Chucho Gallegos, porque habla de algo así, ¿eh? Habla de un jacuzzi, de unos famosos metidos en ese jacuzzi, desnudos, y alguien muy famoso. Muy, pero muy famoso. Exactamente, y mira, y algo que habíamos platicado, creo que un día antes, de que a nosotros, pues, no nos metemos tanto en ese mundo, pero pues hablando con el señor Chucho Gallegos, es su mundo, ¿no? O sea, él... No, 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 la verdad es que es una delicia platicar con él, en serio, ¿eh? Te enteras de unas cosas que qué bárbaro, dices. No, ya quisiera chapoy, mi hermano. No, 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 chapoy. Pedrito, el Pedrito, que es rechiquioso, ya quisiera, che, Pedrito. El Pedrito me cae bien, me cae bien el Pedrito. A mí también me cae bien. Los saludo con mucho cariño. Pero bueno. Pero sí, no se la pierdan, ¿eh? Va a estar muy buena este lunes. Este lunes, señor del arte, solamente tres días. Exactamente. Ahí está, me está llegando, ya, bicho Tomasito. Vas a ver. Ay, mi hermano, púdame. Oye, eso es para que vean que es en vivo el programa, ¿eh? Exactamente, pero la verdad es que hay algo muy interesante con Tomasín. Pone efectos que no van, se entreviesa, entonces... Tomás, mi hermano. No, ya ves que el otro mes te mandó igual a ti como que un fantasma ahí que te salió por detrás. Ahora, ve y tráeme, por favor, che, Tomas, mi bebida que ya me mojé. Oye. Bueno. Así son las jugadas de la vida, Lito. Pero déjame platicarte. Oye, pues bueno. ¿Ya quedamos con el SARS? Ya. Ya, pues ya. Hay un montón de coronavirus, tipos de coronavirus. El caso es que cuídese porque vienen un montón de coronavirus, van a transmutar y lo peor, lo peor, apenas está por venir, señor que me está escuchando, señora que me está escuchando. Todavía no crea, no, no, lo peor está por venir, así que cuídese. Exacto, exacto, exactamente. Esa es la verdad. Sí. Traducido en palabras de Gatell, apenas se viene a hablar lo fuerte en octubre, noviembre y estamos en... Para iniciar julio, señor del arte. Es capaz de que... Es capaz de que Gatell y todo el equipo, en vez de decir, guárdense porque está lo del H1N, no, ya, ya salgan, ya. Ah, pues es que se ha llegado un momento en que, oye, pues ya que salga todo el mundo, que el que se infecte, se infecte ya, ¿no? La bronca es esa que te platicaba, que hay mucha gente infectada y que no lo sabe y que anda bien contenta porque, bueno, pues tienen la virtud, la bendición, por qué no decirlo, de ser asintomáticos, de no sienten absolutamente nada. Son fuertes, pues. Y, pues, se encuentran a otros que a lo mejor sí pueden tener problemas. Recordemos, recordemos que hay mucho diabético en México, somos el segundo país de obesidad en adultos, el primero en niños. Entonces... ¡Ay, agua con la pedrada! Es una bomba latente. Ya no eres tú, niño, mi hermano, pero es... No, pero soy adulto. Es una bomba latente, ¿eh? Una bomba de tiempo que está ahí, punto y punto. Oye, y qué tanto es el miedo o el miedo que tenemos psicológicamente hablando porque, pues yo, por ejemplo, luego a la noche, pues no me tapo o no me tapaba por el calor. Pero ya ves que llega el momento de que la madrugada, como de 6 a 7 de la mañana o de 5 a 7 de la mañana o en ese lapsito... Como que hace frío. Se siente más el frío y, pues, te congestionan, ¿no? Y al día siguiente te despiertas y... Y no puedo respirar. Sí, no, no, no. Y dice, sí, ya tengo el coronavirus, ¿no? Y dice, no, espérate, nomás métete y tápate ya. O sea, no pasa nada. Hay que estar tranquilos. Oye, empieza uno con una tosecita porque no sé si te ha pasado, pero hay una tosecita precisamente en las mañanas. Una tosecita y estornudos, inclusive. Muy bien. Yo no sé qué viene el ambiente, por lo menos aquí en mi casa, que es mi casa, casa de todos ustedes. Pero hay algo aquí que solamente en las mañanas, te lo juro, ¿eh? Solamente en las mañanas. Estoy hablando a las 7, de 7, 8 de la mañana, que me haces tornudar. Y como que empiezas con la tosecita. Y después ya en todo el día, para nada. Y otra vez al otro día en la mañana. Seguramente un tipo de alergia, seguramente un tipo de alergia y no sé a qué, pero bueno. Pero sí empiezas con... ¿Dorme con sus mascotas? Posiblemente, pudiese ser. Sí, bueno, a veces están en mi cuarto, a veces se salen, pero no precisamente, ¿eh? Así que duerman conmigo, ¿no? Pero puede ser, ¿eh? El pelo de tanto perro. Luego el pelo de Chetomás, lo trae bien largo. ¿De acuerdo con tu cabello? Bueno, rasta. Hay que cuidarnos nada más. La verdad es que sí hay que cuidarnos. Bueno, ahorita que ya empezó un poquito... Bueno, empezaron las lluvias. Ahorita ya se siente un poco el calor. Hoy hubo un poco más de sol que ayer, antier. Y el lunes, ¿no? Y el martes, hoy ya hay un poco más de calor. Pero también hay un montón de tráfico, ¿eh? Ya, la verdad es que la gente ya está saliendo. Sí, ya, ya, ya otra vez empieza. Y eso que aún no sale el 100% de la población, ¿eh? O sea, hay como... Yo le calculo tal vez un 50% que ya está empezando sus labores, me imagino, ¿no? Un 50, 60, tal vez, por mucho. Pero hay personas que todavía siguen haciendo home office. Por ejemplo, por donde tú estás, hay una empresa muy grande. Y ahorita todavía esa empresa va a seguir haciendo home office hasta el año que entra, ¿no? Algunas áreas. Es mejor, Mito. Es mejor para que se arriesgue a la gente, ¿no? Exacto. Y pues yo creo que ahorita muchos van a descansar de los carros que dejaban estacionados ahí entre las calles o que dejaban estacionados fuera. O sea, vas a ver la diferencia de la hora y el después, ¿no? Como en todas las avenidas. Pero esperemos que cambie esto, mi querido Marito. Ya hemos hablado mucho de el coronavirus, nada más tápese, ¿no? Coronavirus. Oye, y si va un adentro con mi querido Maro, como él, que no las pida con tanto hielo. Lléveselas tranquilas, por favor. No, no. Así como yo que lo cierro para mí solito, mira. ¿Me voy a poner a bailar? Sana distancia, sana distancia. Ah, me está diciendo Tomás que se iban a bailar nada más unas amiguitas, pero cuatro amigas nada más. Nada más. Ah, bueno. Pero con sana distancia, ¿no? O sea, a una distancia razonable. No, no. Dice que ya traen su prueba de cero COVID. Ah, bueno. Pues ok, ok. Oiga, ¿y no me invita, por favor? Este, pues nada más que te hagan la prueba, ¿no? Tomás. No, no, no. Tomás te la paga. ¿No te la paga? Él te la paga. Ah, ok. Perfecto. Gracias, Tomás. Eres muy amable. Tomás es el único chamaco que conozco. Bueno, ya es adulto, pero es el único chamaco que conozco. Que es Nini y Fifi a la vez, fíjate. O sea, no estudia ni trabaja. Aquí le damos nada más para sus chescos. Pero el papá es prudiente. ¿Y qué está haciendo Tomás con nosotros? Nada más está haciendo esto como una pasantía. Ah, bueno. Está bien. Pues bienvenido, Tomás. Bienvenido. Tomás, señor. Oye, ¿pero qué onda con eso? ¿Con la alerta sísmica? Ah, alerta sísmica, señor del arte. Pues bueno, debido a que vivimos en un país de alta sismicidad, ya lo vimos. No necesitamos que nos recuerden, por favor, Delito, no digas a poco, porque si no, otra vez nos va a tocar. Y luego del terremoto del 85 fue cuando, en aquel entonces, fíjate, gobierno de la Ciudad de México, que no era gobierno, más bien era, este, ¿cómo se le llamaba? ¿Institut Federal? Gobierno. Regentía. Ah, regentía. Era un departamento, había un regente. Había un regente, que ese sí era puesto directamente por el presidente, ¿eh? Tú eres mi cuate, brother, órale, de regente, directo. No es como ahora que dé votación. Entonces, el regente de aquel entonces, en el 85, señor del arte, pues se instrumentó precisamente el Centro de Instrumentación y Registros de Sismos AC y se crearon dos recursos tecnológicos, el de Sistemas de Alertas Sísmicas de la Ciudad de México, SASMEX, que conocemos, y la Red Acelográfica de la Ciudad de México. Este sistema, pues, de alerta sísmica de la Ciudad de México, señores, opera de manera interrumpida, ya desde 1991, y el objetivo, como todos sabemos, es precisamente de alertar con anticipación de por lo menos 50 segundos de, pues, un sismo, ya sea de Guerrero o sea de Oaxaca, ¿no? Nos permiten, hay otros lugares que no nos dan ni chance, Lito, porque estamos tan cerca como el último sismo que fue devastador del 2017. Estamos tan cerca que no da tiempo, pues, no da tiempo de alerta llegar. No sé, conforme te va llegando alerta, te llega el temblor. Esa es la bronca, ¿no? Beneficios, pues, bueno, que sí te da chance. Ya vimos que hay mucha gente que alcanza a salir, alcanza a salir perfectamente. Le da tiempo, por lo menos, de agarrar sus llaves, abrir la puerta y estar ya afuera de sus casas, de muchas oficinas, muchas oficinas que no tienen bronca para salir. Recordemos que hay muchas oficinas que son una maraña, ¿no? Que son edificios muy altos y, pues, que obviamente saben que ni con 60 segundos alcanzan a salir. Entonces, lo que hacen es replegarse. Pero por lo menos ya saben, ¿no? Alerta sísmica. Ya tienen ahí un encargado que es el que tuvo un entrenamiento previo. ¿Saben qué? Pegados a la pared. Tú, a ver, a ver, Lito, ¿a dónde vas? Replégate. Godínez, no te hagas wait. Vas tú para acá. Y, por supuesto, que puedas hablar muchos días, ¿no? Entonces, hubo un hombre. Un hombre del arte, ya interesante, en donde, fíjate, eso yo no lo sabía, pero es interesante saberlo. Bueno, se instalan 64 estaciones sismosensoras. Hay 64. Cubriendo regiones hasta de Jalisco, ¿eh? Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla. Y se complementó la infraestructura existente en Guerrero, que, bueno, donde más nos tiembla, por lo pronto, aquí en la Ciudad de México, zona con urbada, es, obviamente, Oaxaca, que está tiembla y tiembla, que no aflojan, no dan tregua. Y, por supuesto, Guerrero. Ya le van a cambiar el nombre, ya le van a cambiar el nombre. ¿Cómo se llama? En vez de ser Oaxaca, Oaxaca, ahora va a ser Oaxaca Chihuahueño. ¿Por qué? Porque los chihuahueños siempre están temblando, los perritos chihuahueños siempre están temblando. Chéito, qué machista, mi hermano. Sí, Tomasito, pero no le puedo decir eso, mi hermano. También Tomasito. Oye, este... A ver, a ver, en ese Tomás que ponga un efecto ahí. Es que está muy güey. Está aprendiendo. Está muy güey todavía, no, no, no. Lo voy a entrenar, ¿eh? Lo voy a entrenar, chéito. Ok, bien. Pero sí está bueno, nada más para estar criticando, no sé, un día lo vamos a poner aquí a ver qué hace. Ok, bueno, ¿y luego qué onda? Este, el del 85, ¿tú sabías que fue en Guerrero o no fue en Oaxaca? No, no sabía el epicentro del terremoto. Pues bueno, para qué. Fue en Guerrero. Es un temón, mi hermano. Pero regularmente es ahí, ¿no? O sea, regularmente es Guerrero, Oaxaca, Guerrero, Oaxaca. Guerrero, Oaxaca, Guerrero, Oaxaca. Sí, no nací otra vez. En otro lado, ¿no? Pero bueno, este, te estaba diciendo que hay 64 estaciones y nada más te voy a decir, hay 39 en Oaxaca, hay 33 en Guerrero, hay 9 en Michoacán, que también de repente en Michoacán llega a temblar fuerte, 6 en Jalisco, 5 en Puebla y 5 en Colima. Así están las cosas. Entonces, bueno, estas son las que nos dan chance de que alcance evidentemente a sonar. Así es. Pues bueno, bien por el tema de las alarmas sísmicas. La verdad es que es una chulada, ¿eh? Es una chulada de tecnología. Que fueron muy criticadas al principio. Fueron criticadas al principio, pero ve cómo siguen vigentes y nos las copiaron muchos países, ¿eh? ¿Cómo cuáles? Pues de entrada Japón dijo, oye, a ver, está interesante lo que están haciendo los miembros. Están muy avanzados los japoneses, ¿no? Mucho más que nosotros en tema de sismicidad. Hijo, ya sí hay terremotos tremendos, ¿no? Pero Japón dijo, oye, mira, qué interesante lo que están haciendo los mexicanos. Y otros países, por ejemplo, como Chile. Chile tiembla muchísimo también. Toda esa zona que le llaman, pues, la zona de fuego, creo que se llama. Que es donde viene la falla. Cinturón de fuego. La falla de San Andrés. Exactamente, la falla de San Andrés que ya ves que viene desde California, en Estados Unidos. Exacto. Y entonces también, qué tremendo tiembla ahí. Sí, sí, bastante. Muchos lugares de Asia, muchos lugares de la India, en donde también a cada rato está temblando. Entonces, pues, interesante. Ahí está, señor. Exacto. Bien, por las alarmas sísmicas, qué bueno que están haciendo su funcionamiento como debe de ser. Bien, ¿no? Pasemos al siguiente tema, mi querido Lito. Tomás, pon atención porque te voy a preguntar rápidamente, Lito, 10 señales del cuerpo que nunca debes de ignorar. La primera, señor Donarty. Valor de cabeza. Un chispa, espérame tantito, déjame primero. Ya sé. Oye, cuando te pones así, cuando te pones así, como en esta posición, y te da por decirte de playera blanca, aguas porque puedes tener sida. Ah, necesito. Oye, la sudoración, Lito. Sí. Ese es un punto importante, tú lo tienes ahí. Sí, la sudoración aquí la tengo. Fíjate que la sudoración es una de las cosas que también te demuestra y cononta algo de tu cuerpo durante los días de verano muy calurosos o en primavera que acabamos de pasar, ¿no? Finalmente, qué calorón hasta las noches hacía. Parecía que te ibas a acostar y estabas así, sudabas, ¿no? Sudabas. Parecías como un helado derritiéndote. Te parecías como un vaso frío fuera del refrigerador donde se empieza a... Bueno, el agua se empieza a escurrir por el vaso, deslizándose y dejas tu marca. Así parecíamos, ¿no? Y pues la verdad es que sudar es normal cuando hace calor, porque es un medio de regulación de nuestro cuerpo. Cuando haces ejercicio también es normal. Esta es la forma en que nuestro cuerpo nos mantiene de alguna manera protegidos de que subamos mucho nuestra temperatura. O sea, cuando nosotros hacemos ejercicio, elevamos el calor corporal y de hecho se nota, ¿no? O sea, por ejemplo, tú vas acá muy contento. Y ya empiezas a sudar, a ponerte rojo y este calor empieza a reflejarse en todo tu cuerpo. Si tú no tuvieras un termostato, por llamarlo así, tú sufrirías de algunas otras enfermedades o te pudiese dar, no sé, hasta podrías quedar ahí en el camino, ¿no? O sea, como cuando un carro se sobrecalienta. Bye. Aquí, pues, ¿cuál es el termostato de nosotros? Pues la sudoración es una manera natural de enfriarnos poco a poco, poco a poco. Y eso es algo que, de verdad, de verdad, debemos tomarlo en cuenta. Pero cuando es una sudoración excesiva, la verdad, como cuando te pones nervioso y empiezas a sudar y te suda la ardilla y te suda el cuello y todo, pues no está conectada con la temperatura. Sí, la ardilla. No sé por qué le dicen ardilla, ¿no? Pero bueno, no está conectada con la temperatura de la actividad que estés haciendo. Es algo que deberían consultar si empiezan a sudar de manera así, como que de repente estás así viendo o estás haciendo programa y estás sudando y dices, Nachis, ¿por qué estoy sudando si no estoy haciendo ningún tipo, ¿no? No, pero el programa yo creo que es normal. Mira, cuando estamos en cabina y que está cerrado y que no puede salir el ruido, esa, ¿cómo se llama lo que tenemos atrás? Bueno, en todas las paredes, esta, de una espuma. Esta de una espuma, pues, que es especial. Ah, ya. Qué bárbaro. Cómo encierra el calor, ¿eh? Cómo encierra el calor. Sí. Yo me acuerdo de esos calores que hace en cabina. Son brutales, mi que olito. Cómo bajamos de peso allá en la otra cabina en la que estábamos, en la chiquitita esa, ¿te acuerdas? Cuando grabamos para el 15.30 DM. No, no, no. Y deje de eso. No, deje de eso. El tema, deje usted la sudoración. Deje usted de eso. El tema era cuando nos tocaba grabar después de alguien, ¿no? Y decías, híjole, papá. Neta. O sea, entonces... Oye, cuando había un programa antes que el tuyo y habían metido la tambora completa ahí. No, no, no. No debías estar bien tocado, ¿no? Los timbales del cura de Villa, ya habían echado ahí si ganas. Y no, no, no. Eso estaba peor. No, 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 no. La verdad es que es una de las cosas que también se extraña. Despertabas porque despertabas. Entonces, oh, no, decías, guau. Pero la neta es que si tú sudas de manera excesiva, ve al doctor. Un saludo, un saludo. Un saludo a lo que entra y decía, oye, están vivos. Ah, sí, un saludote al... Están vivos, muñequitos. Muñequitos. Un saludo. Mis muñequitos. Espérense afuera porque, híjole, están vivos. Ah, pues la verdad es que, pues, es el olor natural del hombre, de los seres humanos, que, pues, todo el mundo huele, ¿no? Unos más, otros menos, ¿no? Oye, ¿qué vamos a hacer ahora? Regresemos, Lito. Este, ya nos acostumbramos al video, mi hermano. Y digo, la radio es extraordinaria, pero ¿qué vamos a hacer con los videos? ¿Un ratito y un ratito o qué? Este, pues yo creo que, mira, me imagino que vamos a tener que hacer ahí un mix, ¿no? Vamos a tener que hacer el en vivo o vamos a grabar el programa. Dice Tomás que lo más gustoso, que ¿por qué no grabamos lo más gustoso? Pues, mira, Tomás está empezando, así es que dile que no se meta, ¿no? Que no te meta. Tomás, por favor. Bueno, sí, son lluvia de ideas, se le acepta y se va a avalar. Pero cuando sea junta, cuando sea junta. Sí, pero ahorita, a bote pronto, podemos decir que podemos hacer un mix, podemos grabar el programa, sin mayor problema, y pues transmitir al mismo tiempo, ¿no? en radio. Un live. Un live, claro. Oye, hay que hacer un live, hay que hacer un live en Instagram, ¿no? Pues a ver, ¿cuándo podemos? Yo creo que podría ser el próximo. Pues tú, ¿cuándo puedes? Que no tengas la otra, el otro programa, mi hermano. A lo mejor podemos hacer un miércoles, puede ser un miércoles. Pues un sábado. Un sábado, puede ser quedar bien. Sí, claro. Bien, ya lo invitamos ahí. O el viernes, o el viernes en la noche. Digo, ¿por qué no? Un viernes. Digo, nos quedamos muy bien en el tema de el viernes en la noche, pero invitamos a alguien, ¿no? Ah, claro. Pero el Instagram, hay que checar, no sé si se puedan, más de dos personas, creo que no. Bueno, pues vamos, vamos. Vamos. Oye, Lito, este... Punto número nueve. Punto número nueve, vamos de diez a menos. Vamos con el punto número nueve. Cambios en las uñas, señoras y señores. Las uñas son importantísimas, ¿eh? Las uñas pueden decirnos mucho acerca de la salud en general. Y si siempre se las pintan, es peligroso. Tú por eso sabes que cuando la gente va luego a un hospital, en el caso de las mujeres, inmediatamente, a ver, les píntale las uñas. Porque precisamente en las uñas se ven los cambios. Y nos repetimos, obviamente, al color. Manchas que de repente hay ahí, ¿no? Como que hay como un machucón. Aguas, no es un machucón, pueden ser muchas cosas, ¿no? Si usted que me está escuchando bien nota algún cambio extraño, entonces deben de hablar con su médico para que los revise. Por supuesto que a veces esos cambios se relacionan también con lo que uno puede comer y hay que probar una dieta más saludable. Pero si hay algo raro en las uñas, visiblemente, vayan con su doctor. Oye, no vaya a ser como me está diciendo ahorita dicho Tomás, que tiene una vecina que tenía hongos. Eso es otra cosa. Los hongos son por no lavarse. Ay, ese Tomás. Ese Tomás, de verdad. Mira, fíjate que hay una... A mí, cuando veo las uñas de las personas, más que nada de las manos, he visto gente que tiene, pues, hongos. Es muy raro que una persona tenga hongos en las uñas de las manos, ¿no? Es muy raro. En los pies es más común, pero también no quiere decir que sea lo normal. No, no, no. Pero si hay... Tienes que ir a atenderte. Si hay, si hay, yo tengo un amigo que tiene mucho tiempo que no veo, pero tenía una bronca en las uñas, pero de muchos años. Sí, 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 sí. Y empiezan a comer así, tan cañón, que ya se cuenta que tenía una uñetita así, como enterrada. Y no se le quitaba. Ya no sé qué tantas cosas. Digo, de esas veces que ya estás un poquito jarre que ya te atreves a preguntarle, ¿no? ¿Qué tienes ahí en las uñas? Tienes 20 años de conocerlos y no dices nada, ¿no? Pero ya un día que andas jarre y que ya... No quieres. Oye. Carnal. Ay, sí, ya. Carnal. ¿Qué pasó en las uñas? Y ya, ya se, ya platicó que sí. Pero no. Y fíjate, este cuate, bueno, no, ya, lo voy a quemar. Lo voy a quemar. No, no, no. No, no, no. Es que yo también tengo, yo también tengo amigos y que les he visto a las uñas y que... Pero Aguas, dame, te voy a decir una cosa, ¿eh? Se le pegó con la guitarra a alguien que le prestó la guitarra. No, de verdad. Y ahí se le pegó y desde entonces fueron como 20 años y nomás no se le quitaba con nada. Entonces, Aguas, con lo que anda tocando, Aguas, señor, ¿usted? ¿Usted? Sí, usted. ¿Usted? Atínele, atínele. ¿Usted? Porque no tiene pelos. No se haga. ¿Usted? Abusado, ¿dónde anda metiendo los dedos? Porque... Oye, la verdad es que sí hay que tenerlo en cuenta. A ver, Lito, a ver, Lito, tú, tú, señala. A ver cómo andas tú de... Mira, a la primera. La primera. Es que aquí sí tengo un camarón white. Me trajo, me trajo especialmente Tomasito de allá de los estudios de Churubusco. Saludos a toda la gente. Moche, Tomás. Tomás es bueno, vas a ver que... Pero contigo acá no se ha mostrado nada el Tomás. Que se moche con algo el Tomás. No, sí que se moche. Oye, Lito, ya no estamos comiendo mucho tiempo, hermano. Luego... Bueno, pues es que ya si tienes algún tema en las uñas, pues ve y arréglate, ¿no? O sea, sé que a veces es un poco complicado. Sí. Oye, también otra picazón intensa. Pican, pican los mosquitos. Pican con grandísimo, ¿no? Unos pican en la cara y otros pican en el... Cuando fui a la colina. Eh, ¿verdad? ¿Se siente que le pica la colita? Eso también, ese tipo de... En una de esas tiene lombrices. Oiga, fíjate, la picazón intensa en la piel es algo irritante. A veces dices, ¿por qué tengo salpullido? Ya me están pegando ahí cualquier cosa. Y puede ser causada por muchísimas cosas. A veces hasta por el mismo estrés del trabajo, laboral, etcétera. Puede ser por picadoras de mosquitos, que son algo que deberíamos preocuparnos, porque a veces no sabes qué mosquitos nos está picando, no sabes si es la chikungunya, o es el dengue, o es el mosquito normal, que todo mundo conoce, no sé cuál sea el nombre, pero bueno, la sequedad es una causa común también para esta sensación de picazón, más en las personas que son diabéticas, se les seca mucho la piel y a veces no hacen caso y no se pone nada de aceites. Pueden poner aceite de coco, pueden poner cremas especiales para la gente que es diabética. Mucha gente sufre de alergias que pueden causar picazón intensa y que duran días. Sean pacientes, porque a veces se pasan, ¿no? A veces algunas se pasan. Además, dependiendo de cómo tú te sientas y cómo está tu estado de ánimo, también puede influir en esto. Por eso les decía, si tú estás estresado, tienes miedo, estás tenso, te puede dar picazón. Por favor, evitamos las situaciones de estrés a toda costa y si el picor no se va, entonces es hora de hacer lo correcto, por favor, de ir con un experto. No te vayas a poner ahí cualquier... Sí, no, que muchos se ponen que la mostaza y que la crema de la no sé qué. Vayan con un dermatólogo y él les sabrá decir exactamente qué es lo que tienen que ocupar. Oigan, el siguiente punto, confusión, señores, la confusión que este es un estado en el que muchas veces no se pueden concentrar. Ya sabes, de repente, precisamente así, como diciendo, ah, caray, ¿dónde estoy? ¿Dónde ando que no me hallo? Y ese es precisamente como dice el señor Delarte, un momento para ir al doctor porque puede ser peligroso, tener dificultad para reconocer a las personas que de repente llegan a pasar. Personas o lugares, los cambios de emoción y las anormalidades en la adicción, además, son algunos de los signos que nunca, jamás, debe de usted ignorar. Si te vas a confundir de mujer, pues oye, le vas a echar la, no vayan a ser así o te puedes confundir de pareja, ¿no? Ay, es que estaba confundido o confundida. Muy, muy, este, apropiado, ¿no? Qué curioso. Sí, me confundí. Ay, sí, perdón, perdón, me confundí. Tengo que ir con un médico, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Oiga, pues bueno, calambres, los calambres son muy comunes cuando uno está durmiendo y acaba de hacer ejercicio, cuando eres muy atleta o simplemente cuando no estás acostumbrado a hacer ejercicio y de repente también te haces una camioneta más de lo normal. Se te van a calambrar los pies, el chamorro, la espalda, todo se te va a calambrar. Entonces, sobre todo los calambres en las piernas que es lo más común. También puede que sea una cuestión de genética, esto hay que aclararlo. Así que, antes de que tú acudas a algún especialista, pregúntale a tus papás, oye, pa, pa, ustedes sufren de calambres y ya te van a decir, sí, hijito. Y les dices, es que lo heredé de ustedes, ¿no? A mí la verdad, a mí, a mí es cuando el pie, o sea, el dedo, bueno, por decirlo, el pie así, de repente se me junta así y se hacen así y se me va así, hijo de su... Hasta me ha levantado. ¿Qué haces? ¿Qué haces para que te calambres? Ahí ya te imaginé ahí. No, tengo idea. No, yo no hago nada, no hago nada, la verdad es que es una de las cosas que también más me sucede cuando nado. Fíjate que cuando nado, tanto tener el pie así, de repente llega un momento en el que, ah, ya no, se traba y se me abre el pie y los dedos se juntan y, bueno, una cosa tremenda que la verdad sí cuesta mucho trabajo, pero bueno, para eso, yo les tengo una solución, coman mucho plátano, esa es una, o también pueden comer antes de cualquier ejercicio, jitomate crudo, así tal cual, se pueden comer como manzana. Entonces, la duración también juega un papel muy importante porque ahí dependiendo de qué tanto dure el calambre, ¿no? Este, puede variar ya la intensidad de daño que tengas en tu cuerpo. Si crees que algo no se ve normal, entonces, la verdad, vayan al doctor, ellos sabrán qué recetarles. Algo que sí, yo creo que va a ser de entrada, hidratación. Eso es tomar agua. Moretones, señoras, señores, moretones que se forman con facilidad, de repente, a mí sí me ha pasado, que dices, acá, ¿no? Este moretón, ¿por qué me salió? Si no me he pegado. Y te le queda viendo a tu esposa, ¿no? sí. Entonces, tengo mucho cuidado porque de repente se encuentra usted, 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 mira, ya la tiene usted. Muy bien. Moretones en su cuerpo y no pueden recordar qué fue lo que pasó, cuándo sucedió, cómo fue que se los hizo, o alguno que de repente amanece igual, demasiado fácil, pues bueno, lo que tienen que hacer es consultar igual con los médicos, con los especialistas, porque los moretones que llevan muchas semanas, tenga usted cuidado, puede ser algo peligroso, ¿eh? Los moretones que de repente aparecen ahí y quiso, ella me duró una semana, dos semanas, tres semanas, tengan mucho cuidado porque es algo no normal. Exactamente. Otra de las cosas que también puede ser la sed constante. cuando no se te quita la sed y que tienes sed y sed y sed y sed, no de la mala, no de la mala, porque esa nos da cada fin de semana. ¿Cuándo se da la mala? Cuando te dan ganas de tomar un poco de cerveza, un poco de alcohol, convivir con los amigos, si tengo sed de la mala, me está garrazoando acá la garganta. Oye, como que me está dando de esa ahorita. Ah, bueno, pues no sé, aguas con lo que le da mi querido marito, aguas, aguas, porque se puede poner una guarapeta de aquellas que usted no sabe, ni dónde va a parar. Pero, fíjate que, eh, en, cuando estamos en temporadas de calor, pues las temperaturas aumentan y tenemos sed a todo, a todo, a todo, a todo, a todo tiempo, a toda hora. Y es lógico beber mucha agua y sentir sed. Puede que haya algún problema en esto, así como ustedes están diciendo, en el cuerpo. Sin embargo, si bebes mucha agua y no logramos quitar el problema de la sed, asegúrense, dirá el doctor, porque pueden ser problemas de diabetes, ¿no? un problema que es muy común, que te da sed y sed y sed y sed. Esto puede causar, puede que tengas alguna, alguna falla en tu cuerpo, algún síntoma de una enfermedad que sea desagradable. Entonces, vayan al médico. Es síntoma de, es síntoma de diabetes, ¿eh? Sí, es una de las síntomas. Pero aguas puede ser desagradable. Sí. Sí, claro. Señorito, esta, sentir frío todo el tiempo, señor, señora que me está escuchando, las bajas temperaturas, pues bueno, no tienen el mismo efecto en todos nosotros. Hay personas que sí son muy friolentas, hay personas que, che calorón, y de repente, ahí tengo frío. Ella sabe, las manos, los pies fríos son muy comunes en las mujeres, porque dicen que, bueno, así está hecho el cuerpo femenino, ¿no? Dicen que es normal, si sientes que todo tu cuerpo está frío y no puedes calentarlo, poniéndote, ya sabes, te pones ropa, te pones calcetín, te pones la sudadera, abregándote inclusive con una manta, con una cobija, puede que quieras echarte un vistazo. Un desbalance hormonal puede ser en el caso de las mujeres, ¿eh? Así que, bueno, esto es una causa común de cuando el frío no se quita, igual como los calores, ¿no? Que de repente les empieza a dar mucho calor a la mujer, bueno, hay que revisar igual la edad, las hormonas, todo, porque, pues, evidentemente puede ser ahí esos cambios que de repente tiene la mujer, llamados menopausia, ¿no? De por sí, bueno, hay algunas mujeres que ya son de corazón frío. Cuidado con lo que vas a decir. Ya lo dije, señor Bulmaro, pero bueno, pasemos al siguiente tema, donde la jaqueca también es un síntoma, donde nosotros tenemos que poner atención, sí, cuando te duele la cabeza. Estos dolores pueden ser por, pueden ser por falta de sueño, porque a veces no dormimos como debemos, ¿no? Estás así como zombie todo el día. También puede ser por deshidratación y estrés. Ya sabes, ya sabes que, que el estrés puede ser del trabajo, puede ser de algún problema que tú tengas y demás, pero los dolores de cabeza, si siempre estás, siempre estás con este dolor constante, debes ir con un especialista, ya que los dolores de cabeza pueden estar escondiendo causas más serias, si persisten y son muy fuertes, ¿no? Si los tienes muy sentidos o muy seguido, perdón, pregúntales a tus padres si ellos tienen el mismo problema, los dolores de cabeza que no se van y que están constantemente, pueden estar conectados con algunos otros temas de salud. Es por eso que deben preguntarle a su especialista, ¿no? Yo sabía que cuando te duele mucho la cabeza, puede ser una, bueno, aparte de la migraña, puede ser algún aviso de que te puede dar un derrame cerebral, o puedes tener algún tema de daño, daño a nivel, este. Pero son muchas cosas igual, y la cabeza es multifactorial igual, te duele por todo. Entonces, tienes que, hay mucha gente que se acostumbra, ah, pues es que es normal, es el estrés. Ah, ¿te acuerdas? Es la chamba. ¿Te acuerdas de alguien? Sí, 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 exactamente, ¿no? ¿Te acuerdas de alguien? Sí, claro, muchas veces puede ser psicosomático igual, pero no es normal que te duela, Lito, que te arda, que te arda así, que te arda así, que te duela, no. Ah, bueno. Si usted le duele la cabeza, chéquese. Sí, claro, por supuesto, así es que, tómalo en cuenta, nosotros teníamos una conocida en común, y que decía, no, es que es normal, no es normal ningún dolor, ninguno, ninguno. Último punto, señoras y señores, dolor en el pecho, el dolor de pecho, puede aparecer de muchos, coronavirus, la razón de lo que, puede variar también, incluso es multifactorial, hay un experto que dice, que bueno, cada tipo de dolor, se conecta con algo, y puede ayudar a solucionarlo, el caso es que puede ser, que sientan algo parecido a un ardor, o como que, eh, alguien te ha golpeado, muy fuerte en el pecho, y en cualquier caso, deben de hacer que un médico los revise, el dolor empieza en el pecho, cuando es, un dolor ya de un infarto, por ejemplo, se extiende por todo el cuerpo, entonces, no duden en llamar al 911, un médico de cabecera también, si lo tienen, es una buena opción, y atenderse, mi querido señor, que adorarte, ahí está, exactamente, que ayuda, información que ayuda, eh, información que ayuda, siempre es, o sea, el consejo de estos 10 puntos, es ir con un especialista, si las molestias perduran, ¿no? No te automediques, no te autorrecetes, mejor tómate las cápsulas de aceite, de caguaba, ah, no, verdad, esas, esas tampoco, no, no, vayan al médico, por favor, por favor. Muy bien, Vito, pues vamos a la, a lo que te tuje, Chincha. A ver, dígame. Sexo. Ah, muy bien. Ahora, ¿qué fue eso? ¿Un guitarrazo o qué? Unos guitarrazos, es la hora del guitarrazo. Órale, Tomás, importe vivo, por favor. Ahora, del guitarrazo. Oye, Lito, ya quítame eso. Oye. Tomás de loca, regachillado. ¿Por qué acostarte con tu ex suele ser buena idea, aunque usted no lo crea? ¿Por qué, Lito? No, oye, tú que tienes, tú que tienes tantas ex, tú que tienes tantas ex, a ti que te encanta tanto poner, el odómetro en ceros a cada rato. Miren nomás. Te encanta poner el odómetro en ceros, Lito. ¿Por qué, huevo? ¿Por qué te gusta esa idea de acostarte con el pasado? Es pregunta sería, es pregunta sería, hermano. No te rías, es por la ciencia. es que, pues yo no he pasado por eso, hombre. No, es una cosa que no, no he pasado por eso y que me da un poco, este, pero usted dígame, cuéntame. ¿Usted no sabe? No, pues no. Dicen que es buena idea, yo había escuchado que, pues ya lo he pasado, ¿no? Ya lo he pasado, pasado. Pero pues, pero pues, es como ver, es como ver un, un partido diferido, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué tal? La chancla que uno tira, ya, la tira vuelves a levantar, ya no tienen caso, ¿no? Diren algunos. Pues sí, 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 claro, claro. ¿Quién sabe? ¿Habrá algunos que sí, habrá algunos que sí les gusta ver las cosas repetidas? ¿Tú sí tendrías una relación con una expareja? Este. ¿Una de tantas? Eh, posiblemente, ¿no? ¿Por qué no? Claro que sí, pero la verdad es que puede ser que sean como, que de esa pequeña, esa, esa duda, ¿no? De que tú dices, oye, pues es que no he tenido a alguien. Sí mejoró. ¿Has tenido a alguien? Sí mejoró. ¿Has tenido a alguienito que digas, es que era espectacular estar con esta pareja en la intimidad? Uf. Mira, viene a mi mente. Nada más no digas nombre. No, nada más, nada más, nada más dice sí o no, sí o no. Sí, la verdad es que hay cosas que luego dices, sí, la verdad es que sí. Y ahí sí te entra el gusanito, así como que, ahí sí, con ella sí. como que te acuerdas y dices, sí, pues sí, oye, sí, claro. Y yo me imagino que pudiese ser hasta de manera recíproca, porque muchas veces, cuando tienes una experiencia, un matador, o una experiencia sexual, pues, digo, o una pareja con la que te entendiste de una manera muy buena, pues, yo creo que sí puede ser muy, muy satisfactorio volver a hacerlo. Y ahí es donde te vas a dar cuenta, que donde dices, sí, pues no, ya no fue como antes, porque tal vez ya no hubo esa conexión. Con la experiencia religiosa. Exactamente. Y, o puede ser mejor, Dices, ah, caray, ah, caray, ¿cuáles han sido los maestros que te han enseñado? O tú a quien le has enseñado o aprendido, ¿no? O sea, son como esas dos vertientes que pueden ser muy funcionales y que pueden ser buenas, ¿no? Pero, también, o sea, muchos cuando tienen relaciones sexuales nuevamente con sus exparejas, regresan con ese tema. Digo, si es para bien, que bueno, ¿no? Pero si no, luego nada más es como, la despedida, tal cual. Bueno, aquí te voy a decir lo que dicen los expertos, mi querido señor Leo del Arte, amigos que nos están escuchando, a ver ustedes qué opinan, por favor, ahí, comenten, comenten y digan si sí, usted, usted que me está escuchando, le entraría ahí con un ex, comenten sí, yo no, yo creo que las mujeres son las que luego dicen, no, yo no, yo. No, también los hombres, bueno, aunque no sé, ¿qué será mejor? O quiénes, quiénes se prestarán más a estar con un ex, los hombres o las mujeres? Híjole, no sé, Lito, no sé si sea cuestión de género, por eso que nos comenten, ¿no? Yo creo que igual de repente las mujeres se extrañan, ¿no? Yo creo que no sé. Aquí sería cuestión de que. ¿Por qué no naciste mujer, Lito? ¿Por qué no naciste mujer? ¿Quieres que la metamos ya? Métela para que nos des. A ver, vamos a meterla, a ver, por favor, este Tomás, que pase. Métela. Que pase, la desgraciada, no es cierto, que pase la Naye. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo digo, señores, con ustedes la Naye. Hola, Naye, ¿cómo estás Naye? Bien, bien. Naye, oye, el Tomasito te metió antes, porque Leo te tiene una pregunta. Tenemos una pregunta, mi querida Naye, porque estamos hablando sobre, ¿tú qué piensas de tener relaciones sexuales con tu expareja? ¿Es bueno o con exparejas? Yo creo que es muy malo. A ver, Naye, nosotros como hombres le dimos nuestro punto de vista. Y dijimos que va. Dijimos, bueno, qué mala onda, qué mala onda que Lito no fue mujer, para que me dijera así como de compadres, compadre y comadre, ay, che, compadre, fíjate, y que nos dijera la neta, ¿no? Pero por eso tú eres como nuestra comadre. Entonces, un punto de vista femenino, la neta, no has tenido en tus tantos, tantos que haberes. No, tampoco, tampoco. Bueno, en esos tantos que haberes, no has tenido uno que digas, ay, es que con este si era, pero. Hasta suspiras del recuerdo. Exactamente, que dijeras, nada más, nada más, por el recuerdo, va, por el puro recuerdo. ¿No te entiendes? La verdad. Sí, la verdad, la verdad. Hasta me están haciendo sudar con esa pregunta. No, no, pues es la neta. Sí, sí, sí lo he hecho. No pasa nada. Ah, sí lo has hecho. No, nadie, dijimos, no, 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 es la suposición, lo estoy confirmando, lo haría una vez, eso es lo que estoy diciendo. Oye, pero tú crees que a partir de esa primera vez que tú hagas, surja algo más y puedan volver a tener algo más que solamente un encuentro? No, yo creo que ahí te das cuenta que no, ya no vas a... ¿O sí? También, pero... Yo creo que ahí se daría cuenta, te darías cuenta que no. O sea, esa, el tener relaciones sexuales con una expareja, puede ser bueno para saber si sí hubiese otra vez ahí como un clinch o no. Sí. Es una manera de comprobarlo, pues. Yo digo que sí. Yo creo, te voy a decir una cosa, eh, dejando el sexo aparte, porque puede, puede ser que tú digas, oye, con fulana o sutana o sutano, tenía muy buenas relaciones, muy buenas horas, pero en todo lo demás, tache, ¿no? O viceversa, puede ser que digas, puta, es que era extraordinariamente padrísimo estar con él, con ella, pero en la cama nomás, nada. Entonces, dejando el sexo aparte, yo creo que las segundas partes, como otra vez el va de nuevo, yo creo que no funciona, yo creo que no está, en mi punto de vista, yo creo que no funciona, creo que no está, parece como si dices, no, qué flojera como volver a revivir lo que ya pasó. Aunque cambiamos, aunque somos seres cambiantes, aunque no es ahorita igual el mismo Leo, que conocimos hace cinco años, por supuesto que va cambiando, y la idea es cambiar para bien, por supuesto, ¿no? Pero, yo creo que de todos modos, ¿no? Aunque haya pasado tiempo y uno cambie, yo creo que no está padre. Ahora, regresando a cuestión de sexo, mi querido Lito, sexo, específicamente sexo. Coméntale tú a nadie, para que vea que tú eres aventado, hermano, ¿tú sí tendrías relaciones sexuales con tu ex? Con, sí, yo creo que sí. No, sí, 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 la verdad es que sí, yo creo, yo creo que sí, ¿no? Pues ya cuando sales de la cuarentena, pues dices, ves a una, ah, no, ¿verdad? No estamos hablando. No, 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 la verdad es que yo creo que sí, no, no pasaría algo, pero yo sí, yo es que también los cuerpos y las mentes actúan de manera diferente, ¿a qué me refiero? Hay unos que somos más, este, son sos para este tema del amor, y hay otros que no, hay otros que dicen, ah, no, pues nada más para el rato, y ya, lo que sea, ¿no? Y hay otros que no, porque se vuelven ilusionadas, aunque tú digas, pero otra vez, sí, otra vez, entonces, no sé, como que yo no me aventaría tan fácil, aunque, pues dependiendo, ¿no? De muchas, muchas situaciones, muchos batientes que hay. O sea, ¿me estás diciendo que te puedes volver a enamorar? Este, tal vez, tal vez, puede ser, no sé, yo creo como, les doy en esa parte la razón a Nay, porque dices, ¿sabes qué? Ahí es donde empiezas a saber si sí o si no, y no solamente enfocándonos en esa parte sexual, sino desde el, desde que lo ves, si hay esa misma conexión, si hay esa misma plática, si se siente lo mismo, si no, o sea, porque muchas veces lo puedes volver a ver, o puedes ver otra vez a esta persona, y no sientes lo mismo, ¿no? Dices, pues sabes qué, pues bueno, o sea, vamos a salir, platicamos un ratito, lo que tú quieras, pero ya no hay como ese, ese match, ese click. Oye, o llega a pasar, ¿no? De repente dices, ah, qué fea, te pusiste, o qué feo te pusiste, ¿no? O qué bueno. O al revés, o qué bárbara, oye, a dónde te mandaste, a dónde te mandaste envejecer. No, la mayoría, déjame, te platico, la mayoría, este, han ido para abajo, no han subido. O sea, no han mejorado, o sea, no mejoran. No han caído. Por eso, ¿no mejoran? No. Ok. Ok, perfecto. El tiempo, el tiempo es implacable, ¿no? A lo mejor yo ya no lo veo con esos ojos, ¿no? De amor, a lo mejor por eso veo que no. Yo creo que también tiene mucho que ver, porque decía Leo, volverse a enamorar, yo creo que no, yo creo que no, porque no creo que se vuelva a dar la química y los elementos necesarios para que vuelva. Que a lo mejor sientes algo, sí, por lo que hubo, pero que te vuelvas a enamorar así específicamente, yo creo que no. Yo creo que sí, puede haber cariño, inclusive amor, ¿no? Amor por siempre, pero como que es diferente, como que se transforma, yo creo. Pues sí, o sea, cambia, cambia, porque finalmente no es lo mismo, ¿no? O sea, no es la misma sensación del enamoramiento cuando tú iniciabas, ¿no? Ya cuando estás con la persona, después de unos años que la vuelves a ver y demás, pues, pues, pues el cariño, vuelves a sentir esa persona, dices, ah, pues qué padre, ¿no? Y puedes volverla a querer, pero yo creo que ya, es más, jamás, si se vuelve a dar en el tema de que hay una relación, yo creo que hasta cambiarían muchas cosas, porque puede que antes sean los novios. Cambian, por ejemplo, haz de cuenta, que ando viste con una persona, pasa el tiempo, la vuelves a ver, vuelves a tener relaciones, y la pregunta es, ¿sí cambia? ¿En este aspecto específico del sexo cambia? Del, del sexo tal cual puede que, que sí cambie, ¿no? No sé, es que ahí sí no tengo idea, o sea, yo me refería mucho a él. Ah, ya dilo, ya dilo. Bueno, ¿no es por la ciencia? No, mira, es que por, por el tema de la ciencia, y tratando de ser, mira, yo lo, yo lo hablaba por el tema sí sexual, pero no tanto enfocándome en ese tema, o sea, o sea, sí lo puedo decir. Pero es que el tema es sexo, puedes tener relaciones sexuales, puedes tener relaciones sexuales, sí, claro, con todo el gusto, y vamos adelante, ¿no? Pero, me preguntaba si te podías volver a enamorar. no, no, te pregunto si el sexo es igual de bueno. Depende, yo creo que mucho, ¿no? Yo creo que depende mucho, o sea, depende también, que tantas ganas sea. Tantas ganas tenga, y aparte, cómo se sentía anteriormente, ¿no? Con esa persona. Y ahora sí te, no, y ahora sí vas a tener relaciones sexuales, comparando con lo de antes, pues es que no es disfrutar, o sea, si vas a decir, ay, a ver, vamos a ver qué tal, no, pues ya de aquí le falló, ya, ¿no? O sea, ya va a llegar rápido a la meta, o yo también, ¿no? Cosas así por el estilo. Entonces es cuando dices, ya cambia, cambia, o sea, mejor, si va a pasar, no pienses en el pasado, hazlo, disfrútalo, gózalo. Muy bien. Bueno, pues hay que la gente comente, ¿no? Hay que la gente comente. Por favor, a ver qué nos dice. Ahí estuvo, ahí estuvo. Oye, y ahora sí ya este, que entre la naya formalmente, ¿no? Órale, a ver, aviéntenle, Tomasín. Tomasín, ponlo por favor. Parece oriental eso. Empieza como oriental, pero luego se pone muy franchute. Franchutisco. Pero la tienes que anunciar así, con ese ponchito. a continuación, con ustedes, la sección más esperada, soltando el hervor con, Nachita Solis. Buen apetite. Ya, pájale, Tomás. Bueno, ya me, hijo de Tomás, me trae a llevar así bien enojado, ahorita va a dar calcabón. Bueno. Me quería la naya el día de hoy, esa recetota, receta que va con el sexo, solito, ¿eh? A ver, Naya. Esa es la ventaja que tiene la naya, ¿no? Que todo siempre lo pone a duro, no, ah, pues es que vamos a hablar de sexo, entonces hoy es, una receta afrodisíaca. Unos platanos machos. ¿Sabes? Mira, mira, te digo, mira, te digo, ¿no? ¿Por qué no? Oye, para la otra semana, para la otra semana va a decir mole con pollo, ¿por qué? Porque el mole está hecho de varios chiles, entonces, vamos, vamos a ver el mole con pollo. No, pues es la verdad, tiene varios chiles, ¿no? O sea, no es del doble sentido, es la verdad, pero es un, es un platillo sexoso. Ah, ok, ok. Bueno, el día de hoy es pollo a la crema, porque como es viernes, tienen que dar una comida muy rica, ¿no? A su pareja. Le tienen que dar, le tienen que dar una encremada. Ok, ahí sí entendiste. vamos a ocupar un kilo de pierna y muslo, un cuartito de maquilla, una taza de champiñones, porque es pollo a la crema con champiñones, déjame, digo, ¿eh? una crema de alitro. O no, mejor protéganse, para que no se les peguen los champiñones. no, verdad. Una crema de alitro de la marca que ustedes quieran. Vamos a lavar bien el pollo, lo vamos a poner en un sartén, con tantita agua, poquita sal, que se consuma toda el agua, se va a empezar a dorar, le vamos a añadir el cuartito de mantequilla, para que se empiece a dorar. Ahí le vamos a poner la mitad de taza de los champiñones, para que se doren un poquito, y la otra mitad la vamos a ocupar para molerla, con el litro de crema. Lo vamos a moler. Si gustan, pueden echarle dos pedacitos de chipotle, de esos de latita, para que pique un poquito. O los que no coman picante, no le pongan. Ya lo molemos, ya cuando ya esté bien doradito el pollo, le vamos a ingresar lo que molimos, que es la crema con los champiñones y eso. Lo vamos a dejar ahí a que esté unos 20 minutos aproximadamente, le ponemos otra poquita de sal, y ya está listo. Perfecto. Y ahí tienen su pollo encremado. Oye, ¿cuánto tiempo se lleva? ¿Cuánto tiempo se lleva? Con champiñones. ¿Cuánto tiempo se lleva en hacer ese platillo en año? Más o menos una hora, exagerado. Muy bien. Y no es muy caro. ¿Cómo cuánto te llevas y cuántos platillos salen? Más o menos 160 pesos para cinco personas. Bien comidas. Oye, ¿y de guarnición no hay nada? Este, de guarnición lo podemos acompañar con una, con arrocito, ¿no? Un arroz rojo. Ok, un arroz rojo, bueno, perfecto. Un arroz rojo con un huevo estrellado, ¿no? Rosito, frijoles, ¿no? Y de bebida, un agua de tuna, ¿por qué no? Sí, este, no, yo digo que como es viernes, una cervecita ya hace falta, ¿no? Y ya, y ya, y tanto que la estabas extrañando, Nayeli, ¿eh? Ya, ahora sí, ya. Ya, te voy a tomar unas cada ocho días. Lo siento. Qué chismosa. ¿No había cerveza? No, Marito, no había. Pero en esta zona no había cerveza. ¿A poco no te enteraste? Si la estaban vendiendo bien caras. Como yo no tomo cerveza, mi hermano. Uy, pues perdón, ¿eh? Pues no me gusta. Puro vino. Bueno, es más barato el vino, ¿eh? Si tú te pones a ver litro a litro, es más barato el vino que una cerveza. Sí, eso sí. Y hay muy buenos vinos. Bueno, el vino tinto, el más barato, lo he encontrado creo hasta en 80, 100 pesos. ¿Cuánto te vale un litro de cerveza? Ahorita 80. Bueno, la mega está. No, 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 ya la bajaron. Ahorita la mega ya está normal. En 54, 80 pesos, una cosa así. Bueno, pues ahí está, unos 30 pesitos más y ya le llegas a un buen vino, mi querido. Un buen vino chileno, un buen vino italiano. ¿Cómo no? Mexicano, un mexicano. Son muy buenos los de Querétaro. ¿De dónde? De Querétaro. ¿A poco? Hay en Querétaro algunos. Ok. Mira. Yo sabía que los de California son buenos aquí de México. También son buenos. Hay que probar. No sabía que en Querétaro había vinos, ¿eh? Pero muy bien. Sí, hay industria avícola y hay vinos que son muy buenos, ¿eh? De hecho, te dan el tour ahí y te dicen la explicación y todo. Muy padre. Muy ricos. Muy bien, mi querido. Pues vámonos, hermano, que ya me dio sed. Sed de la mala, como dices tú. Vámonos, señores. Gracias, no hay gracias, Marito. Gracias a ustedes que estuvieron presentes el día de hoy. Hoy es viernes. Disfruten su fin de semana. Nos vemos y escuchamos el lunes en punto de la hora que usted quiera, porque es cuando usted vea este video. ¿Sale? Entrevista. Entrevista el lunes. Ah, sí, sí. Síguenos en nuestras redes sociales, en UNED Radio, porque vamos a subir la entrevista el próximo lunes de Don Chucho Gallegos, que nos estuvo platicando algunos chismes de la parándula. Bueno, más que chismes, información confidencial, top secret, que ni siquiera el departamento de la FBI lo tiene, ¿eh? Ni siquiera, ni siquiera. De lo clasificado, de lo clasificado. Las redes sociales, Lito, que se metan, por favor. Estamos como UNED Radio MX en todo, hasta en TikTok, para que me den, UNED Radio MX. Oye, por ahí se creó, no sé de qué manera se creó accidentalmente una página que se llama UNED Radio MX, pero voy a ver qué hago con eso, porque, pero usted siga UNED Radio, en Facebook nos sigue como UNED Radio, tal cual, no es MX, UNED Radio, así nos encuentran. Y ahí subimos las entrevistas, y ahí subimos todo. Entonces, Chucho Gallegos, el próximo lunes. ¿Pero en dónde se creó? El lunes. No sé, pues a mí me apareció una de una radio MX, en Facebook. No. No, nada más es una radio. Por eso, por eso, no les estoy preguntando, les estoy diciendo que se creó. Ah, no, la menor. ¿Qué se creó? Naye, qué bueno que no está cerca delito, si no te madreas, ¿eh? Qué bueno, Naye. Le hace falta un desestrés. Le hace falta un desempanse y un desestrés. Y una buena parejita. Pobrecito, está encerrado mucho tiempo. Oye, me hace falta el tema de la, ¿cómo se llama? De la, del guisado de hoy, de Nay, ¿no? Sí, qué maravilloso. Voy a ver si lo puedo hacer, pero bueno. Oye, pues ahí está. Ah, síganos el lunes, don Chicho Gallegos. Don Chicho Gallegos, fundador y creador de TV y novelas, de esta revista que fue muy famosa. Y, pues, nos tiene muy buena información. Anécdotas de él, que vivió. Así como, como si yo te dijera ahorita, estuve con Don Bulmán Ponce en los inicios, y ahorita que ya es un gran talento, él así nos lo va a contar de grandes artistas. Así es que, pues, vámonos, señores. Tengan excelente día, tarde, noche, madrugada. Nos despedimos. Adiós. Gracias.